Estamos trabajando desde Marandú con la escuela de robótica, articuladamente desde el minuto cero de la escuela de robótica, cada vez hay más interacción, tenemos un acuerdo firmado de cooperación mutua y en ese sentido venimos desarrollando, entregando kit, acompañando la escuela de robótica, este proyecto disruptivo en la provincia de Misiones, la verdad que es vanguardia en todo el país, porque no solamente nos quedamos con una escuela de robótica de un edificio, sino la ley de educación disruptiva que propone robótica y programación en toda la escuela de la provincia, hace que a través del programa Sumada a Tu Escuela esté llegando a todas las escuelas de la provincia y eso es lo grandioso realmente, la robótica va a la escuela y de esa manera todas las escuelas tienen la posibilidad de ir desarrollando innovación tecnológica con proyectos de los chicos, guiados por los alumnos, para resolución de problemas sencillos y también complejos a través de los kits que se van entregando, o sea que esto marca lo que la provincia viene haciendo en dos campos, uno que es la infraestructura y otro es el proyecto pedagógico de la provincia para poder tener resultados para el futuro. Bueno, Maratú hoy hacía un anuncio a los presentes aquí, justamente en esto que venís diciendo vos de más proyectos y demás, ¿qué es lo nuevo? ¿qué es lo que tienen preparado? Sí, de momento estamos tratando de terminar con la conectividad en toda la provincia, terminar con la conectividad de las escuelas, pero también vamos pensando en proyectos nuevos, innovadores y hoy tenemos que ir pensando en el internet de las cosas, que es el IOT, o sea, cómo podemos poner sensores a dispositivos, a realmente actividades de la vida diaria y esos sensores van emitiendo datos, esos datos se levantan a través de una red especial, no es la misma red que conocemos para el uso del internet, necesitamos una red especial para internet de las cosas porque se necesita mucha cobertura y en realidad son poco ancho de banda porque los dispositivos que funcionan para internet de las cosas tienen que tener una batería que puedan alcanzar para durar un año, dos años, tres años sin hacerle un cambio, entonces es una red especial, estamos trabajando para instalar en la provincia de Misiones una red SIGFOC, que es una de las redes que se encarga para internet de las cosas y queremos que toda la provincia de Misiones tenga una red SIGFOC para internet de las cosas, eso va a permitir que nuestros chicos con los kits que vamos entregando también empiecen a producir a través de los sensores mecanismos inteligentes porque internet de las cosas nos lleva a tener ciudades inteligentes, agro inteligente, industria inteligente, pero para eso tenemos que establecer una red y estamos trabajando y en los próximos días seguramente vamos a hacer ya el anuncio oficial de cuál es el plan de desarrollo de esta red en la provincia de Misiones. ¿Se necesita inversión? ¿Inversión va a ser inversión de la provincia o cómo? Hay que hacer una inversión pero estamos acordando con los representantes de SIGFOC en la Argentina por lo cual vamos a tener las radio bases para ir montando en las torres que tenemos desplegadas por toda la provincia, o sea, estamos utilizando la infraestructura de red que hoy tenemos para llegar a la provincia y para conectar las escuelas, para también poner las radio bases que van a permitir el desarrollo de internet de las cosas en la provincia de Misiones. Vamos a cubrir toda la provincia y después a través de los polos TIC, a través de los kits de desarrollo, a través de la CEFA van a empezar nuestros chicos a usar la creatividad, la imaginación, la innovación para producir soluciones inteligentes que no solamente puedan servir para las misiones, sino que puedan servir para exportar al país o al mundo. Es como una, digamos, trasladado a los sencillos como una industria, si se quiere. Sí, hoy se está generando toda una nueva industria que tiene que ver con la producción de componentes, con el internet de las cosas porque hay que producir sensores, sensores para el seguimiento de vehículos, es el seguimiento de, o sea, dispositivos que tienen sensores para el seguimiento de vehículos, de personas, para la industria, para el riego, para la humedad, para la iluminación. O sea, se empiezan a producir dispositivos, SIC fue una red mundial, entonces esos mismos dispositivos que se pueden producir en Misiones pueden ser vendidos en cualquier lugar del mundo y tenemos la materia gris en Misiones y estamos formando y estamos acompañando a nuestros chicos para que realmente se puedan desenvolver en una provincia TIC. Entonces, aquí es una oportunidad más porque en Argentina viene un poco lenta la implementación de internet de las cosas, entonces desde la provincia de Misiones queremos dar el puntapié inicial. Entonces, te iba a preguntar, ¿cómo están las otras provincias en este sentido, en esta red, digamos, ¿tienen cuenta con esta red o Misiones va a ser primero, en primera en esta? Misiones, como gobierno de la provincia de Misiones, a través de Marandú y la escuela de robótica va a ser la primera que va a empezar a impulsar como provincia una red para internet de las cosas. Hay experiencias, hay desarrollos, pero como provincia vamos a ser la primera que empieza a impulsar como proyecto general el internet de las cosas. O sea, que otra vez va a ser, digamos, novedad en el país la implementación de esta red. Sí, totalmente, totalmente, porque desde el Estado venimos impulsando el internet de las cosas y vamos a la vanguardia y, bueno, empezaremos con desarrollos para la red.